Ando aquí con una botella Y yo estaba ahí, borracha en el palcón, como dice la canción, con mi guitarra. Ando aquí con otras nenas Dos años más tarde te das cuenta, tal vez yo fui la mala. Y le digo a Amelia que es de valientes, componer un idioma que hoy no es el propio. Realmente esa es la verdadera esencia del artista, el artista está adentro y no afuera. Y tocaste a mi puerta y...